Tú sabes que las cosas vienen de arriba, las cosas vienen de arriba, y hay que tener más en su cama, y es así, mira, así está esto, ¿no? ¿Qué está esto, mira? Así se le dirá, sentime que yo soy, clemice yo soy, pregice yo al todo, yo he recibido, dice el Padre Mataya, tú y sus ofrendas, y acepto, dice, de oraciones, de divirias, dice, de ayuno, dice el Rey, porque vos me has de contar con nadie, pero a mí me lo decís, dice el Rey, y yo la recibo, mira hija, yo he recibido, lo que está haciendo, mira, lo que usted está haciendo, no es en vano, es para bendición, es para salvación, es para bendición, es para salvación, es para el Rey, es para bendición, es para el Rey, y yo preparo tus forzos, mira, tú es forzo, tú es forzo, tú es forzo, ya, 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 agarra, marcando a la vacía, ya no mata las cosas de este mundo, ya no mata las cremas escuridas, porque yo soy poder encendido, cuando te llegue sed, vos sabés de qué, agarra un vaso de oro, que nos ayudaste en el nombre de Jesús, esto se lo digo, dice el Rey, yo estoy hablando claro, porque yo tengo tratos especiales con chicos, yo no quiero, dice el Rey, yo no te quiero, dice el Ramasán, a la vacía de Jaén, yo quiero ayudarte, el tiempo se termina, el tiempo se termina, el tiempo se termina, el tiempo se termina con la humanidad, pero muchos quieren portarla, muchos están distraídos, dice el Ramasán, muchos están equivocados, pensando, el que la llama Shuri, pero le deben pensar más en las cosas de arriba, porque de arriba viene el Mahay Shuri, en el centro, a la vacía de Jaén, yo quiero que la mente, dice el Ramasán, vaya, 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 pues que el permiso no se lo dan, tiene que pedirlo, y si no, ya no la voy a dejar trabajar, ¿entendido? dice el Rey, porque no la quiero poner en la Mahay Shuri, yo quiero liderarla, para que trabaje entre mi obra, para que yo soy yo, pero ya está en la Mahay Shukai, en el centro de la Mahay Shuri, pero se crea que enamó, hija, mira cómo está, no se está bien, dice el Rey, está bastante enferma, dice el Rey, mira cómo te sentí, te manda, hay momentos, sentí que ya te vas a morir, dice el Rey, mira que se te sube toda la presión, y de momentos te quedan hasta con Mahay Shukai, mira, mareos tras mareos, mira, y sentí pues esto, ¿verdad? pero yo soy clase de misericordia, mira, la misericordia está, mira, sentime, y oras por los bocones, oras por los bocones, centro, ahí te oras por los bocones y no boconas vos, tenés que clamar, te dicen una cosa y te dicen la otra, pero no te preguntan si ya comiste, por favor, no te preguntan si ya comiste, eso no te lo preguntan, ¿verdad? el premio te sacaste, ¿no vos? y el premio te sacaste, si te lo sacaste, mira, te lo sacaste conmigo, mira, a recibirme en tu corazón, mira, tenés un premio incomparable, mira, incomparable, ese premio viene de lo alto, ese premio viene de lo alto, mira, pero vos te has sentido mal, te has sentido mal, ¿por qué has sentido mal? ¿por qué has sentido mal? dice el rey, dice el rey, reprocon time, dice el rey, recontíguense, dice el rey, ¡Arriba cedino! ¡Genda! ¡Genda más! ¡Genda más ahí! Reciba Reciba más sí Reciba más arriba ¡Si! ¡Vamos a este marido! ¡Vaya! ¡Genda más que en mi caso! ¡Vamos a este marido! ¡Vamos a este marido! ¡Sinza! ¡Friamos! ¡Oh que bueno! Gloria a Dios, yo ya no voy a ir a esta iglesia, pero vos no vas por nadie de ahí, vos vas porque yo te tengo en este lugar, yo bueno por tus penas, tus problemas que estás cruzando, ven y recando para acá. ¡Santo! Esta se ha sentido mal con vos, mira, por es que las bromas no están buenas, no están buenas, gente, a las breves de vequilla, esta se ha sentido mal, miren, por palabras, mira que llegaron de tus labios para ella y dice, mira, pues, encime, pues, esta no dice nada, pero mira quien te llama a su libre, ella dijo, no, no voy a quedar, ya no voy a seguir, pero ahora, mira, pues, como yo soy fiel, ¿verdad? También mis hijos tienen que ser fiel, dice el rey, tientanse la mano, hermano, dice el rey, Ricardo, dice el rey, porque han habido palabras, mira, pues, tú también, encima, casa, lavavilla, del empate, no se puede. Lo importante, hijo, que lo reconoce, dice el rey, fueron palabras, aunque no valen la pena traerlas en la memoria, dice el rey, porque lo que has hecho, miren, es para limpieza, el guarna, y de todo. ¿Por qué? ¡Arrabajando la batida! Vení para acá, Astrid. ¡Astrid! Vení para acá. Pase para allá, Marlon Ricardo. También se siente marco vos, mira, por unas palabras. También. Por unas palabras, mira, esta gente lastimada, mira. Porque la prueba que esta está cruzando es bastante grande, mira. Yo conozco el corazón de esta, mira. Vaya pues, esta gente lastimada. Pero vaya pues, reconsigne y reconsigne. Yo veo pues, si esto se ve ¿verdad? ¡Ámense! 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 ¡Dios! 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 ¡Picófono! Esto pongo después, para los listos quiero, pues. No los quiero dormidos, dice el rey. ¡Ale, gloria! No es la candadabra aquí a tu diciendo, esto quiere, pues. Las palabras del Simaján Shuri, no solo son palabras por ser palabras, sino porque es un mensaje para que la humanidad sea el rey. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Ale, gloria! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!